Bueno, nosotros somos de Chilecito, yo traje a mi madre para operarla de la vista porque ya tenía hoy el turno para traerla la semana pasada y el doctor me había pedido, mi madre tiene una pensión por vejez y le pertenece el profe, entonces el doctor me pidió las lentes para que le haga el trámite por el profe. Bueno, cuando vamos a retirar a todos, se la llevo al médico hoy y casi no me la operan porque lo que le había pedido no le dieron, aparte era un material muy ordinario a la cual que si él fuera otra persona se lo pondría, él le podía reventar el ojo o podía hacerle algún daño, infecciones o hemorragia. Entonces él me habló y me dijo que lo que le habían dado al profe era muy malo, entonces que él tenía en ese momento y que le iba a poner el cristalino que él tenía, que era muy bueno y era de otra forma. Entonces yo digo, no puede ser que ella con una pensión de la vejez esté cobrando tan poco y que le estén haciendo el descuento que le hacen para darle una, disculpenme la palabra que voy a decir, pero es una mugre. Porque yo pienso que son gente grande y así no sean gente grande, la mayoría son por discapacidad o lo que sea que están por el profe y están manejando mal las cosas y así no es el tema. Si a mi madre le ponían ese lente que le dieron, ese cristalino que le dieron y le pasaba algo, ¿quién era responsable? ¿El doctor o el profe que le dio? Que vamos a trabajar fuertemente para revertir algunas cuestiones de injusticia, por ejemplo el tema de no tener buen convenio con farmacia, teniendo en cuenta que la vida de esa gente está sujeta a los medicamentos diarios que deben consumir, el tema de pañales, el tema de prótesis, el tema de sillas de ruedas, sillas de ruedas especiales, de muletas, andadores, un buen sistema de prótesis, los medicamentos, los pases por tratamiento, digamos, de enfermedad que deben hacer dentro de la provincia y fuera de la provincia. Estamos teniendo varios problemas y... ¿Más recursos, más fondos de la obra social? Sí, porque los fondos que llegan a la provincia son insuficientes en base a la cantidad de afiliados de la obra social que sin temor a equivocarme están superando los 7.000, 8.000 afiliados en todo el ámbito de la provincia. Y no sé si me quedo corto, ¿no? Y teniendo en cuenta que hoy hay más dinamismo con el beneficio de pensión por discapacidad, vejez y más de 7 hijos y eso, a medida que se van aumentando los beneficiarios, los nuevos beneficiarios, se van aumentando la demanda. Y al no aumentar los fondos, digamos, que vengan para gasto funcionamiento, el gasto diario, el gasto mensual, yo creo que esto hoy está colapsando y antes que ocurra esa cuestión estamos trabajando en forma conjunta con, digamos, la totalidad de la Cámara de Diputados y en esto el Gobernador nos pidió que trabajemos, que vemos los números como corresponde para hacer un planteo fuerte y contundente ante la máxima autoridad de la Nación. Sin duda que esto va a ser así.